Bienvenido al canal de Tarot Vodocósmico, mi nombre es Uriel y como viste en el video, ve este video antes de tener una sesión de tarot. Te voy a dar algunos consejos, yo soy tarotista y me dedico por completo a esto, entonces quiero platicarte, si estás pensando en tener una sesión de tarot con alguien o quieres saber cómo se maneja el tema de las energías dentro del tarot, aquí te van unos consejos, porque he visto cómo un montón de gente pregunta en un lado, en otro, en otro, en otro, y peor aún en TikTok o en un live o pone sus datos y su nombre completo y fecha de nacimiento y su espíritu y su alma y su fe en una persona que ni conoce. Entonces tenemos que saber qué onda con las lecturas de tarot, cómo se abre esta herramienta sagrada y nuestro espíritu divino también y dónde ponemos nuestras energías y dónde ponemos nuestra fe, porque tenemos primero que conocer de qué se trata el tarot antes de acudir con una persona que nos lea las cartas y esto no te lo platican en todos lados, así que te lo platico como un amigo que me hubiera gustado escuchar de qué se trata y cómo es que funciona el tema del tarot y me afecta en algo, qué me va a pasar, habrá un beneficio, habrá un maleficio, qué va a pasar. Entonces te platico, cuando nosotros tenemos una sesión de tarot, tenemos que primero ir con alguien con quien nos caiga bien, una persona que confiemos y lo más complicado, una persona congruente. O sea, tenemos que tener o estar con una persona que podamos saber que es alguien congruente, alguien derecho, alguien centrado y una persona que esté trabajando bien el tema de la canalización y el tema de la apertura de registros y la apertura del mapa que tenemos acá con el tarot. Claro, yo no tengo ahorita los tarots que tengo y no es necesario para poder platicar. Cuando nosotros empezamos a utilizar esta herramienta, empezamos a abrir el tarot, tenemos que saber que estamos utilizando un espíritu vivo, como un espíritu cargado de cierta información, porque los tarots se consagran en base a lo que cada quien crea, porque nosotros somos seres humanos que tenemos esta mente para poder utilizarla y dirigirla como flechas hacia un mayor propósito, evolución, bien hacia la luz o hacia fines egoístas o fines que solo se alimentan de nuestras heridas. Es bien importante que revises con quién voy a hacer una sesión de tarot y para qué. Si eso es lo que necesito, porque mucha gente me pregunta también de, oye, ¿puedo tener una sesión de tarot contigo? Yo ya no doy sesiones desde hace un buen rato porque me dedico a los cursos, a la Metafísica, al podcast, a los libros y a más cosas, a ceremonias ancestrales. Entonces, sí me doy cuenta de que les pregunto, oye, ¿pero qué estás buscando? Pues sanar. Bueno, ¿por qué con el tarot? Ah, pues es que me dijeron que con el tarot lo iba a lograr. Yo, bueno, es que se puede de muchas maneras, el tarot es solo una herramienta. Te voy a decir que en muy generales aspectos, ¿cómo te puede funcionar el tarot? El tarot sirve como guía y como, te sirve como un gurú al que le puedes platicar o un genio de la lámpara y te va a contestar con la total y absoluta verdad de lo que está percibiendo tus sentidos y de lo que estás atrayendo en la energía de ese mismo momento. Entonces, el tarot puede ser un oráculo que te puede guiar, puede cargar la lámpara o la vela y como un personaje ficticio, un personaje de los cuentos de hadas puede ir con la capucha y alumbrar pasajes oscuros dentro del castillo de tu ser. Entonces, lo que las personas pueden llegar a buscar en el tarot es comprensión, es puedes alumbrar escenarios o puertas que yo no puedo alcanzar a ver, porque ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas en mi conciencia? ¿Por qué ocurren en mi experiencia? Y el tarot lo único que va a hacer es observar tu realidad. Entonces, de una manera encarada y no descarada, dependiendo del tarotista, de una manera encarada te tiene que mostrar exactamente frente a frente qué es lo que está pasando contigo, por qué, qué lo genera y además eres tú. Entonces, hay algo muy interesante que ocurre en las sesiones de tarot, hermanos y hermanas, o sea, si tú quieres buscar un tarotista tiene que ser alguien que de verdad confíes porque esa persona va a abrir, abren un, bajo tu nombre abren como unos registros, abren un portal, porque se abre un portal cuando uno llora, cuando uno ría carcajadas con sus amigos, cuando es tu fiesta de cumpleaños, cuando uno tiene relaciones amorosas, cuando uno abre el tarot, cuando uno está en un parto, cuando uno va de viaje con la familia. Son portales energéticos que nosotros abrimos y nos abrimos también a la receptividad de ciertas cosas. Entonces, el tarot funciona dependiendo de con qué trabaje la persona y con qué trabaje el canalizador o el tarotista, porque todos los tarotistas a final de cuentas son, deberían ser, deben ser canalizadores, pues los mensajes que recibimos del tarot no son nuestros. Los mensajes son del Espíritu de Dios, del Espíritu divino, del ángel, del arcángel, del ángel de la guarda, de tus ancestros, de tu corazón, de tu yo superior, de tu yo crístico, de tu yo interno, de tu yo cuántico, de un ser elevado, yo soy Padre divino, yo soy el camino, yo soy la conciencia divina que presencia la magnitud de la bienaventuranza y la perfección, paz pura de Dios. Entonces, lo que nosotros somos, somos canalizadores y observadores de un mensaje. Es como en el tarot, yo le digo a mis alumnos, yo doy cursos de tarot, es como si una persona dijera, oye, pues no me siento bien, ah, ok, déjame, agarro un espejo y te lo pongo aquí enfrente, ¿qué ves? Entonces uno dice, no, pues veo a alguien cansado, estás cansado. Y entonces el tarot no va a dormir por ti, pero tú tienes que ver, chale, pues, ¿por qué estoy cansado? Bueno, es que me la paso estresado y me la paso enojado y me la paso molesto, ¿ok? ¿Por qué? El tarot, al final de cuentas, es una terapia. Muchos dicen, ¿qué busco? Tarot terapéutico, tarot evolutivo, y quién sabe cuántas cosas le ponen. Al final el objetivo es el mismo, llegar a la realización de que somos seres amados, por aquello que nos creó y somos uno con el Padre. Cuando nosotros volteamos y vemos nuestra atención, que estamos perdidos, que estamos extraviados, que nos sentimos heridos, que es muy válido porque somos seres humanos, es porque le estamos poniendo demasiada conciencia al tema del cuerpo, al tema de la carne, no al tema del espíritu, del amor, de la paz, de la libertad y todo lo que es bueno, bello, santo y perfecto. Entonces cuando las personas necesitan ayuda, incluso si tú eres tarotista, las personas vienen porque necesitan un apoyo, porque necesitan unas palabras de guía y el tarot es perfecto para eso, pero no solamente el tarot. El tarotista tiene que saber cómo trabajar la voz, la boca, cómo trabajar el cariño, cómo trabajar la empatía, porque lo que nosotros hacemos es literal, como de aquí está la otra persona, es como de bueno, abrimos el tarot y se abre el tarot, y se abren bastantes de las experiencias, se abren símbolos, se abre una historia, se abre un cuento, se abre el cuento de la persona. Entonces cuando se abre el cuento de la persona, la persona tiene que estar sin miedo, tiene que estar con una conexión, tiene que estar limpio en su sede de saber por qué estoy consultando con un tarotista, y tiene que estar segura de que el tarotista o la tarotista con quien estoy trabajando es sincero, es firme. Entonces es algo complicado a veces encontrar eso, porque la verdad ya se hizo un negocio, no es malo que te lo cobren. Pues digo, si alguien estudia, yo estudié un montón, y muchas personas tarotistas increíbles que estudian y estudian y congresos y congresos de tarot, ¡ay, no es gratis! ¿Por qué? Pues porque yo vivo de a gratis. Pues claro que no, o sea, y se cobra. Pero fuera de todo ese tema que es otro show, yo más bien te digo que sí tiene que ser con alguien que tú veas, esta persona se ve que ya ha resuelto su vida. Entonces, ¿por qué? Porque cómo tú, o sea, anda tú a saber, ¿cómo le vas a hacer a alguien para poder leerte y decirte cómo resolver tu vida si primero una persona no lo ha terminado de descubrir? Entonces sí es como un sinsentido, un enfermo estar tratando de sanar a otro enfermo mientras los dos están enfermos. Entonces el objetivo es que la persona con la que estás trabajando y que quieres trabajar, que te den las cartas, sea una persona sincera, lo vas a saber en sus frutos. Decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Lo vas a saber por lo que sientes, por lo que te dicen sus ojos y por el espacio donde estás haciendo lecturas. Yo por ejemplo las hacía en línea, ¿no? Pero se tiene que limpiar el espacio y tienes que revisar muy bien, escúchame bien, tienes que revisar con qué cosas se maneja. Porque hay muchas, pero muchas, muchas, muchas incongruencias y muchas tabús y muchos mitos y muchos mitos con el tarot. Yo en mi escuela también decía, no, si vas a que te leen las cartas, son personas que trabajan. No es cierto. Hay personas que trabajan y canalizan con ángeles, hay personas que trabajan con hadas, hay personas que trabajan con delfines, con hermandad blanca, hay personas que simplemente te abren los registros para poder revisar esto, es lo que ocurre. Hay personas que canalizan. Yo canalizo y por ejemplo mi tarot está consagrado con ángeles y con Cristo. Y bueno, aquí no es una clase de Jesús ni nada. No es así, pero tenemos que recordar que cuando hablamos del Cristo, hablo del Cristo, no de Jesús. Hablamos del Cristo, de esa semilla, de ese fruto, de esa frecuencia con la que muchísimas personas deberíamos de trabajar. Entonces, cuando una persona va a buscar un tarotista, tienes que saber que vas a ver tu vida, vas a ser completamente honesto contigo y tienes que serlo, porque una cosa es que se entregue el mensaje más poderoso de tu vida y tú ni siquiera estás listo para recibirlo, ni siquiera quieras escucharlo. Es como estás con el tóxico y sabes que te hace daño, o estás comiendo mucho una comida que sabes que no está bien. Y bueno, se te puede presentar, pero si tú no quieres que se abra, si tú no quieres ver, el tarot va a decir, pues ¿para qué le enseño eso si todavía se está resistiendo? Porque lo que el tarot hace es conectar con nuestro inconsciente y con nuestra energía, pues somos energía, somos vibración, tenemos nuestro cinturón electrónico, eléctrico, y al momento de utilizarlo y de barajear las cartas, o al momento del tarotista de trabajar con tu energía, la persona que trabaja con tu energía tiene que pedirte permiso y tienes que ver cómo abre su espacio y tienes que ver cómo cierra su espacio, porque es como de vamos a consultar en un espacio sagrado y vamos a ver qué puede decirnos tu ángel de la guarda. Entonces, en el tiempo del silencio, con mirra, con copal, con incienso, con flores, con plantas, con esta energía bonita que rara vez lo podrías encontrar en todo este mar de TikTok, de redes sociales, de YouTube, donde, si has visto, ¿no?, en TikTok, de que ahora, mándame una rosa, mándame una rosa por cinco dólares más, yo te digo, a ver, vamos, y sacan como 40 cartas, recuerda, silencio, prudencia, conciencia, conexión, amor, Cristo, sabiduría, respeto, silencio, son cositas, son como virtudes, son pequeñas pistas que te puede decir, ahí es donde yo voy a encontrar algo de información, pero si ves personas que tienen acá mil entidades y figuras y como 20 cristales, te vende una vela y la vela, esta vela te va a proteger, el único que protege es la conciencia y el espíritu y la atención dentro de nuestro Padre Dios y a través del reconocimiento del yo soy, entonces, si nosotros estamos de que sí, véndeme la vela porque una vela o un spray me va a curar, no funcionan las herramientas, pero tienen que saber que por más que uno o llegue un mago o lo que sea y te bañe y te limpie y te diga ya te hice la limpia y vas y te vuelves a encochinar y te vuelves a revolcar en un cochinero, pues no va a servir de nada hasta que no cambies lo que se conoce como los demonios que esperan y aguardan para poder volver a acecharte, que no es más que los hábitos, los hábitos que nos destruyen, los hábitos que repetimos, los hábitos que sabemos que no nos hacen bien, comer chatarra, andar con alguien que no, trabajar en un lugar que nos hace infelices y nos rena la energía, son cositas así, entonces, ¿qué te puedo sugerir? revisa y sé muy observador, hay muchos lugares de que estética, tienda de abarrotes, mitad lecturas de tarot, esos tipos de lugares son como lugares que podrías evitar, no porque todos sean malos ni nada, pero tiene que ser lugares donde se sienta la energía limpia, revisa bien qué cuadros hay, qué cosas tienen por ahí, si tienen frecuencias de oscuridad, cositas, no es por ahí, todo lo que es de la oscuridad tiene que ser rechazado, nosotros estamos en una época de luz, entonces, se nota en la apariencia de las personas, se nota en su limpieza, en su aseo general, se nota en su mesa, donde te leen las cartas, se nota en sus cartas, se nota cómo te hablas, se nota cómo se habla a sí misma, entonces, por eso quería hacer este video, ya ves que se llama, ve este video antes de tener una lectura de tarot, sí tienes que revisar que esa persona esté limpiando el espacio, que te limpie, que te limpie con su homerio, que te limpie, que haya unas, que tienen que haber velas, tiene que haber rezos, o sea, tiene que haber una, tiene que haber un orden y un profesionalismo, y sinceramente, con el tema de cobrar las cartas, o sea, si hay personas que tienen problema con eso, que quién sabe por qué lo tendrían, pero, incluso yo no te recomiendo personas que, este, no, pues por 20 pesos, por un dólar, por nada, no, este, dame una hamburguesa, este, bueno, dependiendo de la intención, no, por 100 pesos, no importa, yo te leo las cartas, y también a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, no manejes y no te metas con un tarot prostituido, se le ha leído a, a 30, 40, 50 personas, y ten cuidado también con esas publicaciones de Facebook, de, escribe tu fecha de nacimiento y nombre, y yo te leo las cartas, no te vayas para allá, no van a, no te van a dar esa sed, no van a saciar esa sed, necesitas, eh, algo que pueda tener, darte entendimiento, que te pueda proveer de por qué estás generando la experiencia que generas, que puedas de verdad descubrir, decir, ok, por eso estoy haciendo esto, a ver, y, y en la confianza con el tarotista, sí o sí tienes que hablar, no te vayas con adivinos, créeme, a esta, a esta época, tú crees que te hace falta un adivino, alguien que adivine, necesitas seriedad, y necesitas también que las cosas sean firmes, y que sean directas, pero también tienes que serlo tú, para no estar buscando allá adivinanzas, entonces, sí tiene, sí tiene que haber una conversación con el tarotista, no solamente de que, listo, no le voy a decir nada para ver qué tan bueno es, no, que no hayan egos de por medio, porque tiene que ser un tarot limpio, un tarot crístico, un tarot luz, entonces, yo lo que te recomiendo, es que puedas tener confianza con el tarotista, que puedas ver que esa persona, sí trabaja, pues, energías, porque hay miles de personas que leen el tarot, pero puedo decir que, pocas son las que saben abrirlo, pocas son las que tienen una conciencia, para poder manejarte las cartas, y también una conciencia y sabiduría, para poder traducirte el lenguaje que está ahí, hacia tu ser, y que puedas mejorar en tu vida, porque el objetivo es ese amor, amor, hermanos, hermanas, entonces, tiene que sentirse eso, o puedes, puedes elegir otra cosa, pero, en los hechos, y en los resultados, y en las maniobras, vas a ver los frutos, del servicio que estás pagando, al final de cuentas, entonces, yo no te recomiendo, consultas con, en personas, en redes sociales, en Facebook, TikTok, no te lo recomiendo, usualmente en Instagram, sí hay servicios profesionales, donde mandas mensaje a Instagram, preguntas por, los son horarios, horarios, fechas, y ya, pero sí tiene que haber una introducción, no es nada más, hola, ¿cómo estás? te voy a leer las cartas, porque soy bien chingón, no, o sea, es como de, ¿y por qué te acercaste al tarot? Ok, pues vamos a abrirlo, y no hay como nada de miedo, es de verdad una, una plática en el parque, con una taza de té, con una brisa, una suave brisa, del, bajo la sombra de un árbol, puede, puede ser así, porque son herramientas fascinantes, son herramientas sagradas, son herramientas muy interesantes, y que se abren para poder contarnos cosas, entonces, así de sagradas, así de poderosas son, imagínate cuántas personas las quieren utilizar, y por dinero, o por ego, o por heridas, como de, bueno, entonces yo voy a ser el sanador para alguien más, este, a veces, a veces muchas personas, incluso tarotistas, bien intencionados, pues no, no entregan como los mensajes que una persona busca, entonces, sí creo que te tienes que ir con un profesional, sí creo que deberías, que, que, que tengas como esa, esa astucia, ¿no?, y esa observación del, de, a quién estás contratando para que te lea las cartas, porque pues sí, se abre un portal bajo tu nombre, bajo tu fecha de nacimiento, y una cosa, déjame decirte, si esa persona que te está leyendo las cartas, es, tiene como, cosas escondidas, si esa persona no se lleva muy bien con su familia, critica a su mamá, escondidas, critica a su papá, no ha trabajado a su familia, porque la base de todo, la base de todo siempre es la familia, o sea, cómo nos, cómo está nuestro corazón, nuestra relación con nuestra familia, esa es una base importantísima, es una base firme, y, y si esa persona anda haciendo como, brujería, este, cosas con magia, que portales abiertos aquí y allá, pues, es desorden, y falta de higiene, espiritual, entonces, si yo, por ejemplo, estoy todo sucio, este, y, y voy a todos lados, voy a mil temas cales, este, voy a mil, no sé, caminatas, y abro portales, y brujería con otras personas, y no sé qué, y no tengo un camino bien definido, si vienes, vienes con alguien, y, y esa persona, que está toda sucia, o sea, que no hay higiene espiritual, porque, pues, son energías, las energías se pegan, este, y esa persona dice, no, pues, vamos a abrirte el tarot, en el nombre de Jaimito Pérez González, el 1 de enero del 1990, del 2001, pues, entonces, esa persona está como trabajando tu energía, y también puede, puede como fatigarte, y puede como, pues, puede como cansarte mucho, y podría, podrías como agarrar algo de esa tristeza, o de esas heridas, y se pueden pegar en el cuerpo, en el campo energético, y como a los 3, 4 días, ya se va a través de bañarse, y contacto con la naturaleza, pero, si me tocaba mucho, o sea, las personas tienen que saber bien, este, que tienen que estar con alguien, que sepa sostener la energía, porque me había pasado también muchas veces, con hermanos que estaban pesadísimos, pesadísimos, y después de sesiones de tarot, en línea, incluso, se querían, este, pues, se querían dormir, o sea, de que, oye, Uriel, estoy cansadísimo, de yo, pues, es que estabas bien pesado, y yo acá con toda la, uno acá con toda la energía que se cruza, entonces, para que cheques, no es solamente de que, ay, no se me vaya a pegar algo del otro, no va, si estás yendo con alguien a cientos, ni vayas, porque, porque luego lo estás traiendo con tu cabeza, entonces, tiene que ser con él que digas, qué gusto que me vayan a leer las cartas, ¿no? Pero también, de parte de los tarotistas, reciben cosas, recibimos cosas, si alguien anda en, pues, en cosas que no están chidas, pues, uno lo siente, o sea, uno lo siente y dice, esta persona se anda acostando con 20 personas, ¿no? No podemos, nadie puede juzgar, nunca te pueden juzgar en una lectora de tarot, tienes que sentirte completamente libre, pero son energías, y un tarotista les tiene que avisar, como, oye, pues, yo siento mucho ego acá, oye, hay muchas energías de este lado, y, pues, uno lo recibe, y por eso el tarotista siempre tiene que estar limpiando, limpiando, conociendo, canalizando, trabajando, y tener un lugar y unas guardianes, y una protección bien establecida, entonces, cuando uno ya tiene un rezo, una firmeza, pueden llegar quien sea, pues, no pasa nada, porque cuando estamos trabajando con Dios, cuando estamos trabajando, este, así, pues, no, no hay problema, y el tarot es solo una de las muchas herramientas, está, porque hay muchas formas de, de trabajar el tema del simbolismo, o del inconsciente, muchas, terapia psicológica, este, hay, bueno, hay muchas formas, bailes, hay yoga, hay varias cosas, el tarot es para cosas específicas, ¿no? Preguntas, camino, experiencia, observación, quiero ver el mapa de mi vida, y revisar cómo está, y puede ser profundo, una sesión de tarot puede durar alrededor de una hora, más o menos, puede durar una hora, si se van, pues, ya para adentro, entre más avanza las sesiones de tarot, pues, más estamos, estás trabajando, más sacas, y por eso tienes que estarte completamente sincero, y, pues, abierto a cómo te sientes y platicarlo, ¿sale? Entonces, ya para terminar, yo sí te recomiendo que, que vayas con personas que vean sus testimonios, que se vea, que se vea bien la persona, ¿sale? Y no por un, por tu, por ti, ¿no? Por cada quien, porque lo dice, ah, es que estás juzgando por las, no, o sea, cada quien tiene que ver, no irías con un arquitecto que se le caen, ven todas las casas, ¿no? Irías con un arquitecto que dices, ah, mira, pues sí, y el arquitecto, pues usualmente tiene su precio, el abogado también, el lo que sea, entonces, sí recomiendo ser cautelosos, y no caer tanto en el fanatismo que estamos viendo ahorita en redes sociales, por los, pues, videos de YouTube, por lives en TikTok, por este, en vivo de, en Instagram, yo me dedico a eso, yo, yo comencé, este, pues mi escuela de metafísica, comenzó siendo de tarot, ¿no? Y todo, yo doy todavía cursos de tarot, pero tarot basados en la mente, en las leyes universales, en la conciencia, en Cristo, en la, pues, pues en la energía, en nuestro yo, nuestro inconsciente, en sanar heridas, y en trabajar y ver directamente a favor del espíritu, y pues, claro que me toca ver varias redes sociales y varios Instagram de personas que, que, pues se meten, ¿no? Se suben al tren, entonces digo, bueno, está muy padre porque así, de que otra forma vamos a adquirir experiencia, pero tengan cuidado de con quién se van, o sea, no, no es para ir temiendo, sino que sepan que, el tarot, lo, el tipo de tarot que vas a trabajar y el tipo de tu práctica, el tipo de mensajes que vas a tener, van a ser según, pues, quien los canalice, y según de dónde lo estás buscando, si también es desde una herida, o desde tristeza, tienes que decir, no, pues yo ando muy triste, esto y todo, que no se esconda nada para que el tarot tampoco esconda nada, y tu mente no esconda nada, ¿sale? Porque al final, pues todas las respuestas las tienes tú, el tarot solo es un facilitador de esas respuestas, entonces, pues muchas gracias, espero te haya servido este, este, pues este mensaje que tenía para ti, si tienes algún amigo o alguna amiga que quiera tener una sesión de tarot, mándale este video para que no vaya con quien sea, ¿no? Yo también, en los centros de la ciudad, hay lugares donde es una tienda de abarrotes, y mitad se hacen lecturas, se cortan las uñas, se pintan las uñas, y también te leemos las cartas, respetemos los espacios sagrados, respetemos donde manejamos, y donde abrimos oráculos, energías, porque hay lugares para cada cosa, y no vas a leerte el tarot en medio de la friquiplaza, no vas a abrirte el tarot en medio de una central de autobuses de la Ciudad de México, de Guadalajara, o de alguna ciudad, tiene que ser como un espacio que diga, mira, aquí se respeta una herramienta, aquí se respeta este espíritu, aquí se entregan unos mensajes, es muy fácil ahorita, yo les digo, es fácil ahorita estar ofreciendo lecturas de tarot en todos lados, yo me toca ver también, y es interesante y bonito también, contrataciones para bodas lecturas de tarot, y dije, no manches, también ahí de repente si se abre un portal, y uno recibe mensajes así, y de repente los van y los sueltan en un lugar donde hay mucha gente, o sea, creo que a veces hay que ser muy consciente de las energías, y bueno, dependiendo pues de qué tan profundo abras el tarot, ahí no es que nada más pues lo abren superficialmente, y otras personas que lo abren hasta adentro, entonces este, sí, pues ten cuidado, ten cuidado y revisa bien cómo se está utilizando ahorita, porque acá incluso en mi ciudad veo cómo, cómo haya cosas, calles no, donde ponen cosas de arte, y en medio lecturas de tarot, como tres o cuatro espacios, revisa cómo se ven, revisa si están limpios, son lugares donde se abre energía, o sea, y la energía es Dios en acción, es sentimientos y pensamientos en movimiento y en manejo, y bajo el permiso de la persona, entonces yo no voy a llegar con cualquiera que, así como no vas con cualquiera que te toque, no vas con cualquiera que te, no sé, que pueda estar contigo todo el tiempo, no vas a, no vas a prestar tu energía en todos lados, y no vas a como dejar que, que metan mano, pues en algo tan sagrado como tu alma, o sea, como tu espíritu, entonces, si tiene que ser algo como si, como si alguien abriera tu corazón, y como si dieras esa oportunidad, con un profesional, por eso, si veo que necesitamos, tener como ese respeto a nuestro corazoncito, y respeto al corazón de la otra persona, porque se supone que si uno es tarotista, ya está a ese nivel de, veamos qué puedo ver, y cómo puedo facilitar una información que estoy viendo aquí, entonces, este, se tiene que tener cierta maestría en ese camino, entonces yo, es lo que he observado, y te lo entrego, ojalá te pueda funcionar, y bueno, eso fue todo, tengo más que decir, pero, ojalá te puedas suscribir aquí a este canal de Tarot Voz Cósmico, hay más videos de tarot, y estoy subiendo más contenido de tarot, últimamente, únicamente, me dedico a lecturas de libros de espirituales, y doy cursos de conexión crística, trabajo con sueños lúcidos, viajes astrales, apertura de tercer ojo, curso de tarot, siempre he querido buscar cómo cambiarle el título al curso de tarot, porque para mí ya que trasciende incluso las cartas, porque las cartas solo es como la puerta, no el mensaje, las cartas es como, no te puedes emborrachar escuchando la palabra vino, entonces, las cartas solo te entregan algo, pero no es lo que buscas, te entregan la facilidad para ver, y ya a la hora de platicar te llena, no esa información de que, ah, vamos a acomodarla, entonces, y cursos de metafísica próximamente también, entonces, gracias, mi nombre es Uriel, si te quieres suscribir a este canal, bienvenido, y si en algún momento quisieras tomar un curso de tarot conmigo, bienvenido también, solo hay una vez al año, siempre es a principios de año, y, pues, nada más, muchas gracias, coméntame aquí algunas dudas que tengas, o algún, algún tema que quisieras que se platicara aquí sobre tarot, espero hacer unboxings de tarot, ya que esté todo listo, para que podamos saber, qué cosas tan interesantes o divertidas traen cada autor, y cada canalización de diferente, pues de diferente manera, porque según cada tarot, pues según es la dirección, o la forma de entregarse mensajes, no es lo mismo el tarot de Ryder, pues a un tarot de delfines, ¿no?, al del mundo de seres mágicos, pues son diferentes, es canalización diferente, entonces, depende de con qué resuenes, ¿sale?, muchas gracias, y coméntame qué te pareció este episodio, qué te pareció este video, espero te sirva, mándaselo a tu amigo o amiga que quería leerse las cartas, en medio de un festival de, no sé, de rock, en, junto con miles de personas, y pues hay que proteger la energía, protejan su energía, ahorita estamos en un camino, estamos en un punto en la tierra, que hay un despertar espiritual masivo, sí, pero pues también con eso conlleva, pues un mal manejo de ciertas cosas, y cierta ignorancia, que pues está, y está bien, es parte de, entonces hay que inclinar la balanza, gracias, y nos vemos entonces en el siguiente video, hasta luego, Dios te bendiga, gracias.